Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta es la respuesta de Diego Verdaguer ante la molestia de los fans de Juan Gabriel, luego de que en una conferencia de prensa que hace unas semanas ofreció en Argentina, imitara la forma en la que se expresa y habla el divo de Juárez, con quien aseguró no tener ningún problema. Yo respeto mucho y quiero mucho a los fans. Y ya me vengo, ya vestido listo para vestir al palenque. Aquí voy al palenque de Pachuca esta noche y Alberto esta mañana. Así que seguramente tendré la oportunidad de cruzarme con él, espero que así sea. No, yo no tengo ningún malentendido con Alberto. Perdón, pero la verdad que me están metiendo en terrenos en los que yo no camino, ¿ok? Así que les ruego cordura en las preguntas. En otros temas nos dijo qué tanto le preocupa a su físico y los cuidados que tiene que hacer para mantenerse en forma. No me preocupa nada de mi físico. Yo jamás pensé que era guapo. Jamás. No me digáis, señor. Que era guapo. Ahora que ya soy viejito, ahora creo que sí soy guapo. ¿Y recurrir a algún tipo de cirugía o tratamiento? No, no, no. Cirugías yo no. Todo naturalito. ¿A mí no me haces eso más? Todo natural. ¿Cremas, tratamientos? No, crema sí me pongo, pero no, yo no me pongo otras cosas. No, no me gustan. Y tampoco me pinto el pelo. No me gusta pintarme el pelo tampoco. Como otros cantantes que se pintan el pelo, los respeto mucho, pero a mí no me gusta pintarme. Y aunque dice él no tiene ningún conflicto con este tipo de situaciones, para su esposa Amanda Miguel el panorama es diferente. A veces las mujeres tienen más problemas que los hombres en la cuestión de engordar y eso, pero son cosas hormonales, ¿verdad? Cada uno tiene que saber estar en contacto con su cuerpo y saber manejarse y saber qué es lo que le funciona, qué es lo que no, qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal. Yo creo que en ese sentido yo puedo decir, pero cada uno vive en su cuerpo. Informó Elizabeth Soy. Gustavo Dorfue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.